Vamos a ver, así, y nos relajamos en el aire Hey, hey, fríate Oh 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 Vamos Hey, what Ok Que mierda esta Hay algo, verdad, pedazo de esto Mierda Que nervios somos Angel y Sasuke, espero estar teniendo Ya bastante, bastante bueno Hoy por fin, después de tanto tiempo Se descubrió cual es La skin de TheGref La cual esta bastante interesante, pero no solo eso Sino que también salió su nuevo Mapa, el cual es el que estamos A punto de probar, es este Ahí esta, TheGref Official Death Run, ahí esta el número De la isla, en la cámara que tengo Acá abajito, papá, es un 2 Pero ahí tienen el número completo, es 2778 Los primeros cuatro dígitos Los demás los tienen acá abajito Para que los puedan ver y puedan jugar Entonces, vamos con el intro Y vamos a probar el nuevo mapa de TheGref A ver que tal esta A ver, ahora si, comienza la partida en 3, 2, 1 Listos, ir Ahí esta, TheGref El pico que va a venir con su skin Ahí esta, creado por el equipo Steel, Hoshin e Iscariote Ahí esta, el Símbolo de Gref, que separa hasta el de Golden Pero bueno, veamos que tal esta A ver Dicen que es un mapa de parkour A ver que tal nos va A ver si, lo podemos completar A la primera A ver si tenemos el talento suficiente Como para poderlo sacar A ver, por acá A ver, primer cuarto, completado A ver aquí, que sucede Ok El pico es la, el pico es la Igual que en su modo de juego Torneo, a ver Vamos a irnos por acá Bien, bien Aquí esta, llegamos al final Bastante fácil Easy peasy 3 A ver, veamos como nos va en esto A ver, hay láser Y a ver Pasamos Quizá No Muy lento Hay que ser todavía más, más, más rápidos Amigos, ustedes que tal les pareció la skin de TheGref Les gusto, no les gusto Como la sintieron, les latio, no les latio Que tal, que tal vieron su directo Yo, de verdad, me quedé con la boca abierta Después de ver Tantos, tantos, tantos viewers En un mismo directo De hecho, rompió el record Internacional de cuantos viewers debe de haber en un directo Que era de 1.310.000 Él lo superó con 2.400.000 Lo cual es una locura Realmente Muy bien merecido TheGref Ahora sí, nos dejaste a muchos sorprendidos Con esa presentación de tu skin De verdad Muy, 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 muy bien merecido Todo ese rollo de tener tantos viewers en un stream Y que mejor que sea de habla hispana Eso es algo que me gustó mucho Ahí está Sigamos Siguiente cuarto Uy No, ey, ey Muerto A ver Patineja artístico No salté A ver Imagínate Oh, ya está Bien Saltamos Bien No Ok, 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 ok Tiene maña Tiene maña Tiene maña Este lado Bien Patina No, me faltó un saltito Más hacia acá Fua Sí Ahí está Ahí está Ah, no Tiene que ser un salto ahí bastante rápido Va Vamos, 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 vamos Ahí está perfecto Bien Dos mil años más tarde Parkour 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 del bueno No Vamos, amigos Fua El que se tiene que sentir orgullosos por los otros Ahí está No Sí Sí Lo pasamos A ver Siguiente Ok Aquí corramos Ok, ok, ok Aquí, agáchate Eh, eh, eh Está Buggy, está Buggy, está Buggy, está Buggy Eh, salta Ok, ok, no nos tenemos que atorar Salta Salta Eh, 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 eh Si te atoras en automático se reinicia, eh Ja Ok Parate, salta Salta Ahí está No, lo estábamos haciendo bien Eh, eh, what the fuck, man Bien, bien, bien No Eh, 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 eh A ver, otra vez Bien Nos agachamos Paramos Saltamos No, mal Agachamos Paramos Saltamos Saltamos Hacia acá Ey Está Hacia acá Ahí está Ja Perfecto Ok, aquí me imagino que Ok, regresa, regresa Sí, eso, mero Lo que iba a suceder Bien Bien Y hay que quedarnos aquí, ¿no? O bajamos ¿Qué pasará si bajamos? ¿Ya? ¿Ya? Tiene toda esa bar... En ese momento Cell sintió el verdadero terror What the fuck es esto? Wow Wow Ok Uno Dos Dos Ey ¿Cómo llego hasta allá? Acerca Está, el primero Segundo fácil Tercero Tercero El cuarto le llego Ay A ver A ver El divisor Uy, ahora me falta un poquito Bien El primero El segundo El tercero El tercero No 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 me lanzes Ay Entente, entente No, no, no Sí, sí El problema está en el tercero O llegas al tercero Ahí está No Tienes que llegar al tercero bastante bien Porque ya Llegar al tercero y rebotar bien Es cuestión de nada Siento que si haces bien el tercero Ya el cuarto en automático por inercia Es entrar Entonces, a ver Dos No Bien Bueno Creo que esto es lo más difícil que vamos a tener que hacer No en esta Encore Bien Bien Buena No, 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 no Vamos a ver, así y nos relajamos en el aire ¡Ey! ¡Ey! ¡Fréate! ¡Oh! ¡Vamooo! ¡Fum! 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 ¡Que mierda esa j... ¡Verdad! ¡Pedazo de su... ¡Noooo! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Llegamos! Llegamos después de tanto tiempo. ¿Aquí qué pedo? No. Eh, eh, eh. Aquí tiene que ser rápido. ¡Ah! Es parkour sobre el parkour. Ok, ok, ok. Aquí, rápido. Nos paramos aquí. Aquí. ¡Ah! Ah, amigo, no. Entonces, es así. ¡Fum! ¡Vamos, rápido! Ok. Venimos, saltamos, nos agachamos. Saltamos. Ok, 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 ok. Ya le agarré la onda. Bien, 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 bien. Bien. Ok, 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 ok. Aquí, nos podemos hacer por aquí. Dos mil años más tarde. ¡No! Venga, venga, venga. Eh, no. Con saltico, con saltico, con saltico, con saltico, con saltico. Eh, no. Es que se cruzó la puerta. Esta está difícil. ¡Fua! Venga. Eh, eh, ¿qué pego en el piso? ¿Qué pego en el piso? No. ¡No! ¡Era el último! ¡Era el último! ¡Era el último! Bueno, ya lo tenemos bien medido. Llegamos, bajamos, giramos, acercándose, el piso se rompe ya. Para poder pasar el mapa de Grefg. ¡Pam, pam! Realidad, el nitro hoy serás. Lo pasé con la canción de Dragon Ball Copyright. Vamos mal, vamos, 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 vamos. Oye, ya estamos más de media hora intentando pasar esto. A ver, vamos a ver cómo funciona este paso. Venimos, saltamos por aquí, que a la izquierda, que por acá, que por... Ok, tienen que ser saltos exactos, ¿eh? ¡Fua! Por acá, a la izquierda. Derecha, derecha, izquierda. A ver, izquierda. Derecha, izquierda. Ok, no. ¡Mierda! Voy a dejar que todo lo haga solo, no voy a tener nada que ver en eso. ¡Fuuu! ¡Hey! ¡Dos mil años más tarde! Acercándose, Master Chief viene ya. Turururururu, para poder llegar al punto ahora. ¡Tutut! Es Pingú, el pingúno. Pingúno, ¿eh? El pingüino gay. Vamos a pasar este mapa. Es tan increíble. ¡Vuela, Master Chief! ¿Tienes? ¿Qué? Les digo, cada vez que canto canciones de Dragon Ball, sale esto a la primera. ¡Hola, la chulada! A ver, ¿qué pedo aquí? Me dice que para allá abajo. ¡No! ¡Ja! Ahí está. ¡Uf! Ahora me dice que hacia acá. Y debería de caer ahí. A ver. ¡Hum! ¡Perfecto! ¡Ok! Primera parte dominada. ¡Ey! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ok! Ahí está. Pasamos. ¡No! ¡Ahí! ¡Hacia el centro! ¡No, Cardinal! ¿Por qué me mandas mal? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer shift Vamos a tener que hacer un lanzamiento Me lleva el diablo Ok, otra vez Bien Si Si, baila Yo voy a desnane mi cochecito Eh, 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 eh Eh, parece ser que la voz No hemos terminado, no hemos terminado Venga pa'ca ¡Woo! ¡Ja! ¡Victoria! ¡Woo! Lo logramos, amigos Está bastante entretenido Está bastante entretenido Si tiene su nivel de complejidad ¡Ey, ey, Asan! Tranquilo Tranquilo, vamos a despedir este video bien Tiene su nivel de complejidad Se lo recomiendo, está bastante divertido Tiene bastante maña Dos lugares en especial que tiene bastante maña Ya saben ustedes cómo pasarlo De verdad se lo recomiendo Ya saben, amigos Si sale el skin de Grefg Y quieren apoyar a los creadores de contenido más chiquitos Aparte que él tiene Doscientos cincuenta y tantos mil ¿Qué? Doscientos cincuenta y tantos mil personas Que lo apoyan, amigos Yo creo que tengo veinte Y me siento muy felices con ustedes Veinte que me apoyan la tienda Que seamos el veintiuno y el veintidós Por favor Por favor Apoyen ese pequeño canal Con su contenido Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao, bye Chao, bye Chao, bye Chao, bye Chao, bye Chao, bye Chao, bye